El contenido exclusivo para el 13TV y nuestras plataformas digitales, las notas inéditas de socios del espectáculo y una bomba, una foto, que mostró que Alfa, uno de los integrantes de Gran Hermano, había tenido un romance con la actual esposa del corredor de autos, Cocho López. Tenemos nota con Nancy Pasos, que cuenta la interna de esta foto y además se mete en el romance de Alfa con su joven novia. Mirá. Nancy, explotó la bomba ayer, pero no soy la protagonista. ¿Qué pasó? Estás en una foto con Verónica, la ex ahora actual de Cocho López, Alfa, que habían tenido un romance. Eso fue hace como tres semanas más o menos. Sí, sí, fui al autódromo, que había una carrera de autos antiguos. Alfa me engañó, me dijo que iba a correr, al final no corrí nada, pero sí, igualmente fui. ¿Y qué pasó? Nada, y le vimos ahí a vos y queríamos saber si sabías de esta historia, porque se encontraron todos. No, no sabía nada. El Cocho llegó con un helicóptero porque llegaba con la copa. Alfa ayer, sí, en el programa nuestro, reconoció que está en una relación pareja, en exclusividad, no sé cómo le dicen ahora a los chicos, con esta chica que tenía 19, ahora ya tiene 20. Es una adulta, así que no podemos decir nada, pero... Bueno, se le cuestionó porque vos decís, me hace ruido el tema de la edad. A mí sí me hace ruido, chicos. Cuando fue todo el tema de Jay Mamón, una de las... O sea, no vamos a comparar 16 o 14 con 20, 19-20. No tanto por ella, porque ella puede tener, digamos, las decisiones que quiera, pero también uno piensa en él, que qué está buscando, ¿no? A mí me hizo mucho ruido no solo eso, sino también que ella haya cambiado su look, que se haya sacado las incrustaciones que tenía en los dientes, como que, bueno, digamos, vos haces un montón de cosas para agradar al otro, al estilo del otro. Él contaba como algo re lindo que el sábado de la noche, ella, si él estaba cansado y se quedaban tirados en el sillón, se quedaban tirados en el sillón, que es algo que está perfecto como... Pero bueno, digamos, cuán compatible es tanta diferencia de edad, lo dirá el tiempo.